Agradecerle a WOM, porque en el norte, en el centro y en el sur te damos más red, más conexión y más gigas. Y hoy con Canal TBR desde el Festival de Viña del Mar, porque WOM nadie te da más, carito. Así es, y muy importante, nosotros llegamos aquí también manejando una hermosa camioneta.